Hola familia, muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo aquí ando trabajando, pero les quise hacer este video exactamente a la 1.42 de la tarde. Espero que se encuentren bien. Creo que algunos andaran trabajando, otros estarán en su casita. ¿Qué les puedo decir, familia, cómo han estado? Cuéntenme un poquito de cómo están. Yo no grabé ayer ni antier y pues ya no puedo dejar pasar más días. Tampoco quiero dejar de grabar porque pues como dicen que de esto vivo, pues de esto vivo y de esto seguiré viviendo. Hay que darle gusto a quien lo dice. Bueno, mi familia, este video del día de ahorita, en este instante, vamos a hablar. Fíjense. ¿Esto será una realidad o será un show el que está armando la tomasa junto con las otras dos personas con las que supuestamente vienen o venían para acá? Fíjense, ellas están en jabalí. Hace unos tres días subieron un video que venían que es que por el... ¿Arizona? En el desierto de Arizona. Pero mi hija y yo nos ponemos a platicar, a ver, ¿cómo hacen para subir los videos? Están en un desierto que conste. Ahí no hay señal. ¿Se imaginan si en Estados Unidos a veces hay pasa, uno pasa como pedacitos donde se queda sin señal? Y en el desierto, díganme ustedes, ahí no hay señal. Ni para subir los videos. Y cuando hacían los videos decían estar muy cansados porque caminaban mucho. Pero todo esto creo que viene siendo otro teatro, otra vil mentira de la tomasa. Y ustedes saben de otro canal que no voy a mencionar, que también venía con ellas y el hermano de la tomasa. Fíjense. Ellas están en su casa. Ellas en ningún momento creo que hayan hecho un viaje para acá. Y aparte, aparte, vean, familia. Miren, yo no creo absolutamente en nada saber en qué área de su jungla fueron a grabar. Yo nunca había visto cuando uno se viene de Mojarra para acá, venir con tanta maleta, venir con ollas, venir con chamarras. Comenten, es que quién no vio ese video donde la tomasa grabó el maletaje que traían y dijeron que es que traían no sé cuántos galones de agua. No, por Dios santo, de verdad, cuánta mentira, cuánto show. Esos son otros canales más que quieren tener vistas y quieren tener suscriptores, pues con mentiras, simplemente con puras mentiras. Imagínense, familia, yo estaba pensando. Un viaje de Mojado de Guatemala para Estados Unidos no es fácil. Un viaje para acá, yo me recuerdo cuando yo me vine, eso va a ser aproximadamente unos 34, 35 años. Un viaje para acá, yo me recuerdo cuando yo me vine, eso va a ser aproximadamente una extra ropa, aparte de la que nosotros traemos puesta. Y un extra dinero lo teníamos que traer súper escondido. Cuando no podíamos traer celular, porque los celulares los detectan y más que andan helicópteros, ellas decían caminar tanto por cerros. Sí, se camina mucho, pero era desgastante y ellas no aparentaban estar como desgastadas de que verdaderamente venían para Estados Unidos. Ellas cada grabadas, según cada grabada que hacían, decían dónde estaban. Y ese es otro detalle, que cómo ellas iban grabando, venían grabando por dónde venían. Ustedes deben de observar el video, cuánta mentira, y de primero viene la Tomasa. Ustedes saben, él no es la primera vez que la Tomasa ha hecho sus mentiras. Recuerden todos los que han visto los videos de la Tomasa, la primera vez que la Tomasa dijo que venía para acá, y en realidad no venía para acá, sino que estaba en México. Se inventaron que las habían secuestrado cuando era pura mentira. Ustedes saben que ella siempre ha vivido de puras mentiras para crecer ese canal. Entonces, familia, a comentar y a opinar. Ustedes díganme si la Tomasa venía para acá con tantas maletas, con tantos galones de agua. Yo no creo que ella venía para acá. Yo más creo que por ahí, no más cerca, se fueron a grabar, a hacer como que venían para acá. Ah, pues, la Tomasa no ha subido videos. Todas las personas le están preguntando a la Chenta y al William que qué pasó con la Tomasa, y no han podido dar referencia de la Tomasa. Pero yo sé por buenas fuentes que ya están en el jabalí y que no venían para acá. O sea, ayer yo entré a ver un video y la hermana, la que se llama la Chentona, la que tiene el nombre igual que la prima, la Vicenta. De hecho, les voy a hablar de un video dentro de un rato de la Vicenta también. Y ustedes estén al pendiente de los videos, familia. Y según yo vi, hizo ella un guisado, no, un pepian. Pero algo sí les quiero decir, me dio hasta comezón, me dio repugnancia, me dio asco. Ver en la manera que estaba la Vicenta sirviendo ese pepian, las paredes todas sucias, la mesa estaba toda sucia. Es que yo digo, uno no importa que sea pobre, pero hay que ser higiénico, por Dios. Son tan sucias, imagínense cuánta suciedad, cómo han de andar estas mujeres del cuerpo, todas asquerosas. Y lo más principal, pues, de sus zonas íntimas. ¿Cuánto tiempo llevamos? Pues, les cuento a mi familia que ahora, ayer le dieron la bienvenida a Kelvin, ahí en su, en el canal de la Vicenta, en el canal de la Tomasa. Pues, yo a veces digo, ¿y cómo le irán a pagar a él? Porque la verdad, yo no miro tantas vistas en el canal de la Tomasa. Entonces, ¿será que los suscriptores le van a mandar a pagar a Kelvin o de dónde van a sacar? Andaban diciendo también que Kelvin es marido de la Tomasa. Y el William en ese video dijo, ¿cómo va a ser marido de ella? Si ella no está aquí, dijo, ella va para Estados Unidos. No manches, William. Ella no viene para acá, ella está en Jabalí. Confirmadísimo que está en Jabalí. Familia, vayan a ver ese video donde la Vicenta, donde la Chenta está haciendo el, el pepían y miren esa casa, cómo están las paredes, toda asquerosa y el Kelvin va a trabajar ahí. Así es que esperen los demás videos que están buenísimos. Ahorita ando manejando, pero le ando echando ganas aquí a la vida. Ahorita, ustedes, esperen los siguientes videos, familia. Y estaremos también subiendo TikTok. Flory Pineda 4, también les encargo el TikTok de mi hija. Y en Facebook, Flory Pineda. Instagram, Vida con Flory. Y próximamente, como yo veo que todos están abriendo de 2, 3, 4 canales. Pues mi familia, próximamente les daré el nombre de mi nuevo canal. Y les pido que si quieren y tienen ganas de seguir con, en la cocina con Flory. Para los que me quieran apoyar. Yo les diré más adelante el nombre del nuevo canal. Chao, mi familia.